Bueno, pues aquí les voy a enseñar un poquito de que esta es una limpieza profunda lo que vamos a hacer y les voy a explicar un poquito, miren, por ejemplo aquí en esta área cuando yo les explico que cuando hago limpieza básica solamente lo jalo hacia un lado y limpio en estas condiciones no se puede limpiar así como cuando es limpieza básica aquí si hay que mover todo y ponerlo en un lado para que nos deje tallar bien y que todo quede perfectamente ok, en la limpieza, en la limpieza profunda o en todas las áreas pues siempre se empieza de arriba hacia abajo hay que sacudir telarañas, hay que sacudir los ventiladores, que todo el polvo caiga, todo lo que tenga que caer ya una vez que cayó todo entonces hay que barrar el piso para que todo lo que sea polvo o que sea cabellos o lo que quede en el piso no se pegue porque vamos a hacer un batidero en lo que estamos limpiando y todo se cae agua al piso y entonces se vuelve un cochinero, así que yo, eso es lo que yo hago yo les explico como yo lo hago, como les digo empezamos siempre de arriba hacia abajo no primero limpio aquí y después me subo a sacudir porque entonces voy a trabajar doble y voy a perder tiempo entonces aquí primero hay que remover todo, ponerlo en el piso porque no hay otro lugar donde ponerlo limpiar todo, al último lavamos todo y volvemos a poner todo para atrás ok, pero antes de hacer eso lo que primero tengo que hacer es remojar el, aquí el baño hay que remojar bien todas las puertas y adentro y lo voy a hacer con mi ácido cítrico que yo uso ya que este no se mira tan, tan feo pero este, voy a tratar de enseñarles como es que nosotros lo hacemos y también voy a dejar remojando aquí este ok, hay que dejarlo remojando para que cuando yo venga ya termine de hacer lo demás ya está remojado y ya no me va a costar tanto limpiarlo ok, bueno pues aquí seguimos en la limpieza y espero que les vaya gustando mi vida les voy a ir enseñando poco a poco aquí en este baño quiero enseñarles como está para ver si se acuerdan al final como va a quedar ojalá y me salga todo ok, pues miren el piso, el piso no está tan feo aquí no se alcanza a apreciar bien pero si está muy sucio no como otros que hemos hecho pero si está bastante sucio ok, a ver si lo alcanzan a mirar también aquí lo de la llave tiene sarro, no sé si lo alcanzan a ver pero tiene sarro pegado entonces todo eso alrededor hay que quitárselo y este yo se lo quito con una con la fibra de fierro ya al último para darle la pero bien suavecito ya saben yo no me recargo es suavecito para que como si fuera la uña las lámparas de arriba también los focos los quitamos los limpiamos, limpiamos la parte de arriba aquí en este tipo de estos baños yo lo primero que hago le echo a mi líquido que hago desinfectante y con los trapos viejitos que a mi me van saliendo los que ya están muy maltratados los guardamos para este tipo de trabajos así que le echo el desinfectante para yo poderme acercar a empezar a limpiar este baño primero lo roceo de desinfectante y después con mis trapos viejitos se los paso encima para quitarle todo el exceso y ya esos trapitos pues ya van a la basura verdad pero este es para yo acercarme en este tipo de baños así tan sucios miren como está el vidrio vamos a tratar de sacarle lo más que se pueda aquí esta tina si la miran ok este es como tipo plástico yo se lo recomiendo que la hagan con la esponja blanca o la esponja que no talla ok es bien fácil con esa esponja porque sale rápido aquí lo que voy a hacer voy a ponerle mi líquido que es para de ácido cítrico el que yo hago aquí se lo estoy poniendo este lo hago un poquito más concentrado le echo un poquito más de jabón de trastes y un poquito le echo dos cucharadas más de ácido cítrico ok y lo que voy a hacer es embarrárselo todo todo bien que quede bien embarradito lo más que se pueda para que trabaje con el jabón pegado este líquido remueve el jabón pegado así que para que no compren un líquido caro ustedes lo hacen y yo lo pongo en unos garrafones en unos garrafoncitos de los que me van sobrando los lavo y ahí me echo mi preparo mi líquido y con ese me lo llevo y lo echo en mi tacita y ya nada más se lo voy embarrando para que salga todo lo que es el jabón pegado como estas paredes de la bañera tienen mucho jabón pegado y no se alcanza a mirar por el tipo de material el vidrio pues también está un poquito feíto si lo miraron no se transparenta nada no se mira nada también no se les olvide estas orillitas que a veces tienes que mover la puerta para el otro lado porque si se te olvida después va a quedar más limpio de un lado que de otro ok ahora si vamos a echarle todo a esas orillas de ahí también para que remoje todo este líquido este si lo dejan trabajando aunque sea unos 40 minutos les va a trabajar muy bien ok este les va a trabajar muy bien y les va a arrancar todo el jabón pegado y después ya nada más tienen que pasar la esponjita sin estarse recargando ni tallando ni nada por el estilo este es mi garrafón que les digo yo le pongo ahí para saber de que es desinfectante y quita grasa de ácido cítrico para que siempre sepa yo de que es de que es mi garrafón ok en este le puse un jabón de trastes que es del mismo del salvo que a mí me gusta pero es de color azul así que si lo miran de diferente colorcito es porque el jabón de trastes era de color azul y no el verde ok aquí este estas paredes tienen jabón pegado pero no se alcanza a mirar por el material que es y el color ok no se alcanza a mirar pero ahorita van a ver como sale toda la mugre pegada que está ahí lo que tengo que hacer es a remojarlo por ejemplo yo este yo lo uso hasta donde yo alcanzo para remojarlo porque es básicamente a donde la mugre cae ok donde va a salpicar ya la parte de arriba nada más la hago con mi cepillo no sé si lo han mirado por ahí mi cepillo que tengo para tallar los pisos con ese cepillo largo yo lo yo tallo la parte de hasta arriba y ya nada más le aviento agua ok pero es muy importante que no se pasen pedacitos que no se pasen los pedacitos para para que le embarren bien a todo y que después no les cueste que de un lado se va a mirar diferente y que cambie de color porque se va a notar donde se cae la mugre y donde va a quedar pegada así que embarrenselo muy bien y como es el ácido cítrico que muchos limpiadores traen pues van a ver como corta la grasa y el jabón pegado que se encuentra ahí ok esas orillitas todo eso acuérdense de embarrarles bien porque es donde se pone amarillento donde se pone muy sucio estas cosas ahí hay que embarrarles bien para que no les batallen nada en la limpieza ok a ver si les gusta mi video espero espero sus críticas constructivas no destructivas como les digo yo les voy a enseñar como yo lo hago no quiero decir que así se hace porque no lo he aprendido a ningún otro lado sino que pues usando mi lógica así es como yo me me hago para que mi trabajo sea más rápido aquí le tengo que embarrar igual bien todo no está tan fea la tina pero de todos modos yo se lo embarro bien para que afloje toda la mugre en lo que yo me voy a hacer otras cosas voy a dejar esto remojando siempre traten de dejar remojando sus tinas o las regaderas para que cuando ustedes terminen de hacer sus espejos pues ya ya este ya este remojado y les den el tiempo de hacerlo como les digo si tú lo vas a hacer en tu casa pues lo y tiene mucho sarro pegado pues déjalo más de una hora unas dos horas ahí embarrado y si miras que se seca regresas y le untas un poquito más para que no batalles en tallar depende cuánto sarro tengan este por completo no saca todo el sarro pero si si ayuda bastante así que espero y a ustedes si lo han hecho el líquido que les he dicho pues les sirva y les ayude para para acelerar su trabajo y hacerlo y pues sin tanto químico que uno esté oliendo o cosas así espero y les ayude lo que yo les digo en este tipo de tinas les digo que yo les recomiendo hacerlas con la esponja blanca si la parte de abajo está muy manchada de blanco o cosas así pues póngale este con la esponja blanca pues aquí voy a remover todo el jabón que ya se aflojó el jabón pegado lo voy a remover antes de empezar a tallar para que mi esponja no se empape de jabón pegado y pueda seguir tallando porque si no tengo que estar enjuague y enjuague miren como sale la mugre todo eso es mugre con el jabón pegado ya el ácido cítrico pues ya trabajó así que ya nomás lo remuevo hay veces que cuando le paso es el squeegee sale bastante bastante y pues aquí le remuevo le estoy enseñando un poquito para que vean como escurre la mugre que ya se remojó y ahorita ya nomás le doy una talladita y lo enjuagamos y listo ya quedó miren nada más que tanta mugre escurre ahí y eso lo hago nada más para no que mi esponja no esté toda empapada de jabón pegado por ejemplo aquí nosotros cuando hacemos esta parte de aquí tenemos que detallar bien que toda esta mugre de aquí salga todo esto de aquí todo esto de aquí salga también este se lava por dentro no tienen que sacar todo y lavarle todo por dentro se tallan todas estas orillas con cepillo todas esas se tienen que tallar con cepillo y todos los apagadores se tienen que limpiar esto es otra de las cosas que no debe de quedar polvoso esas luces de ahí arriba lo mismo se tienen que limpiar que este que se pueden quitar los focos los que son redondos limpiarlos y volverlos a poner el espejo sacudir todo como les digo todas estas orillitas se hacen con cepillo todo esto se tiene que lavar tiene que estar limpio tanto de abajo como de arriba todo limpio ok todo eso de ahí los gabinetes de aquí los tallamos con cepillo todas estas orillas se tienen que tallar con cepillo para que salga toda la mugre aquí en el en lo del toilet pues también esto de aquí que no se les pase luego se olvida y la parte de aquí aquí en esto es muy importante estas orillitas de aquí que se tallen con cepillito para que no queden para que no quede nada de de cosas ahí ok también todo ahí atrás así todo ahí miren ya quedó ok esto de aquí es muy importante que se talle con con un cepillo todo eso de ahí para que no se acumule el orines y tampoco huele a pipí ok ah pues aquí está el el shower como lo dejamos no se salió todo el sarro pero no sé si se acuerdan como estaba antes y tratamos de sacar lo más que se pudo del sarro ok así es como nos quedó a ver si lo pueden mirar si se alcanza a apreciar ok en esta puerta no usé el líquido de lime off lo que yo usé fue mi líquido que hago de ácido cítrico que es esta botella la que yo ocupé aquí lo he hecho pero es el ácido cítrico que yo ocupo ese fue el que ocupé para hacer este el baño ok entonces este removió todo lo que es el jabón pegado todo lo sacó de las paredes lo que si no sacó fue este mucho del del sarro pegado en los vidrios ok entonces así fue como me quedó el baño ya no le voy a dar otra tallada ya hasta ahí llegamos y pues espero les esté gustando mi video y seguimos con lo demás bueno pues aquí está la estufa que vamos a hacer mírenla como está yo creo que si se alcanza a ver muy bien aquí se va a hacer el horno vamos a hacer los gabinetes por fuera este todas las encimeras miren como está este nosotros lo vamos a hacer igual con el ácido cítrico para no estarnos ahogando con el líquido azul que pues también este es fuerte así que tiene mucho cochambre pegado miren como se mira la grasa es bastante el cochambre que tiene pues adentro parece que casi no lo usan o no lo usan más bien pero cocinan mucho aquí en la estufa así que miren como está si se mira bastante aquí el oven también se mira que le ponen papel aluminio abajo pero las orillas se manchan así que ese también lo vamos a hacer aquí en esos a mí no me gusta echarles el easy off porque mancha todo pero miren todo eso lo tenemos que limpiar acomodarlo limpiar atrás tallar hay trastes también nos vamos a lavar los trastes todo lo que está ahí hay que moverlo y limpiar bien desde atrás y todo gabinetes el refrigerador también se va a hacer ok y entonces aquí pues no vamos a ocupar a ningún químico más que el el ácido cítrico es todo lo con lo que vamos a limpiar aquí para que vean cómo queda y no cuesta nada porque trabaja muy bien y lo deja todo muy limpiecito es desengrasante y desinfectante así que van a ver aquí está miren aquí se lo ponemos en una botellita como les digo es de color azul porque esta vez el jabón era color azul ok se pone del color depende el color del jabón que le pongan lo que vamos a hacer es rociarlo bien para que dejarlo remojando en lo que hacemos los gabinetes siempre que ustedes hagan una casa que está así desocupada empiecen por los gabinetes pero siempre remojen su estufa déjenla remojando ya sea el horno o sea la estufa para que cuando ustedes terminan sus gabinetes la grasa ya está toda flojita y pues ya no tienen que estar tallando tanto ok siempre empiecen de los gabinetes de arriba de la parte derecha empiezan de los gabinetes de arriba y se van recorriendo toda la parte de arriba no se bajen y hagan los gabinetes de abajo y luego los de arriba porque eso es pérdida de tiempo háganse bien los gabinetes de arriba y sin saltarse ninguno para que no se les olvide porque a veces se olvida si se bajan y se suben entonces siempre acérquense sus cosas con ustedes cerquitas para que no anden batallando ni se anden bajando de la escalera ok entonces primero se hace la parte de arriba de los gabinetes y después que terminaron empiezan a hacer la parte de arriba todo lo que son las encimeras hay que limpiar bien bien todo lo de arriba ok miren como está esto pues hay que limpiar todas las encimeras y todas las cosas que están arriba de las encimeras una vez que ya terminan con eso entonces siguen con los gabinetes de abajo porque si ustedes limpian los gabinetes de abajo y después hacen las encimeras pues lo pueden chorrear y tienen que estar limpiando así que eso es para evitar pérdida de tiempo ok pues hay que remojarlo muy bien y dejarlo así también vamos a hacer el refrigerador en el refrigerador hay que sacar todo no es de que le vamos a dar un trapazo nada más por ahí hay que remover todas las partes y todos los accesorios sacar toda la comida lo que si nosotros no hacemos a menos que sea requerido que el cliente lo pida es el el freezer ok donde está lo congelado ahí si no porque si es pues miren aquí está la estufa ya tan rápido así es como nos quedó a ver que tal les parece y no usamos ningún tipo de desengrasante ningún tipo de químico fuerte ni nada más que el que nosotros hacemos del ácido cítrico ok miren como nos quedó ya para el brillo pues ya le ponemos el aceitito que siempre les digo el aceitito de que le ponemos ahí para que quede brillosito todo lo que se los cromos a ver si les gusta como dejamos este trabajo en esta casa fue mi esposo mi hija mi hijo y yo nos pidieron una casita bastante chica pues nada más era un baño la cocina una sala y una recámara no nos pidieron ventanas ni persianas se lavaron los trastes miren todo quedó limpiecito y acomodado porque si se acuerdan como estaba todo patas para arriba todo desorganizado pues ya se lo dejamos limpiecito el refrigerador también se hizo por dentro por fuera arriba del refrigerador también la tapa de arriba y por ejemplo en este lugar le dijimos que no podíamos mover el refrigerador es muy pesado ya que si ellos quieren que limpiemos abajo del refrigerador pues les decimos que ellos lo muevan miren como quedó todo eso tuvimos que sacarlo limpiar cada pedacito a ver si alcanzan a mirar o si se acuerdan como estaba de feito antes y todas las cosas que están las limpiamos claro las verduras no verdad pero si todas las botellas que están adentro se tienen que limpiar para que no metamos este otra vez lo sucio adentro pues este fue nuestro trabajo a ver espero y les haya gustado espero sus comentarios a ver que me comentan bueno pues así nos quedó todo como ven esperamos que les haya gustado el video esperamos sus preguntas y pues gracias por haber llegado hasta aquí haber visto nuestro video no se les olvide darle like y suscribirse para las que son nuevas y pues ahí por ahí tenemos más videos y gracias nos vemos hasta el próximo video bye bye